Música 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 Nijie kombga chicho matsi Chachindi chichige Chavo nyu kwe bu taшее Mase chinira mundaro, mundaro yomujikari Chiti watu barano ye, mwaywe na hivjahe viragatamba Mase chinira mundaro, mundaro yomujikari Mura uru kamibira, mwaywe nuru hangar gujuru kundo Muzika Ina hundur ya sumu nuru, sumu nuru ya raga tzima Ura cheche kangurigu zeke, wase kangura muri ya raga Nagu kweza muri rungwanda, mwaywe nguiji hungu chicho mate Muzika 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 Música Música